Buenas a todos, bueno, vamos a hablar del virus FIFA, del parón por selecciones, este vergonzoso que hemos tenido estas dos semanas, ¿no? Porque menudo virus FIFA que nos ha tocado vivir a los del Barcelona, ¿no? Cinco lesionados, ahora vamos a hablar de ellos, uno por parte del Real Madrid de momento, pero es que estoy temblando, porque España juega mañana. Está en Gabi, está en Pedri, bueno, bueno, tremendo, ¿no? Vamos a hablar primero de los cinco lesionados, os voy a dar mi opinión y después os voy a dar mi opinión sobre el parón, ¿vale? En teoría están lesionados Jules Koundé, Dembélé, Memphis, Frenkie de Jong y Ronald Araujo por parte del Barça y Alaba por parte del Real Madrid, ¿no? Sé que muchos están diciendo que están fingiendo, que es para irse antes, ¿no? Pero os voy a dar mi opinión, ¿vale? Memphis va a estar lesionado un mes, está prácticamente confirmado, un mes. Y el que más me duele a mí es Jules Koundé, que parece que tiene también una lesión en los isquios y parece que se va a perder todo octubre. El partido contra el Clásico, el partido contra el Inter que nos jugamos, la Champions, o sea, estas dos bajas, sobre todo la de Koundé, es terrible para el Barça. Luego tenemos la de Frenkie y la de Ousmane Dembélé, que parece que se han ido por precaución, que yo creo que estos dos no van a estar lesionados. Y la de Araujo, que la de Araujo que ha sentido molestias en el segundo 40, ¿vale? Sinceramente, un jugador no se borra de la selección en el segundo 40. O sea, que seguro que si se ha ido, Ronald Araujo es porque ha notado algo. Y por favor, por favor, por nuestro bien, que lo de Araujo sea poco, ¿vale? Por favor, que sea poco porque es un jugador importantísimo y si encima lo sumamos a la baja de Jules Koundé, esto sería terrible para el Barça, ¿eh? Terrible. Pero bueno, ese todavía no lo sabemos, ¿no? Así que, no, no creo que estén fingiendo, sinceramente, no creo que estén fingiendo. Pero claro, que hayan sido cinco y aún falta una semana, cinco del Barça es algo bastante importante, ¿no? Porque entonces hay que preguntarse una cosa, ¿por qué se han lesionado cinco del Barça? ¿Somos unos desgraciados? ¿Tenemos mala suerte? O sea, no sé, ¿estamos malditos o algo con el virus FIFA este? Pueden ser dos cosas. La primera es, bueno, esa, que estamos malditos. La segunda es que la preparación física no haya sido buena. Pero claro, en el caso de Ronald Araujo, sinceramente, no se puede culpar al Barcelona. Cuando un jugador en el segundo 40 se lesiona es porque no se ha calentado bien. Es porque algo no se ha hecho bien en la preparación física, en este caso, en la selección. Y es que en el Barça este año se estaba cumpliendo todo, se estaba rotando, se estaba mirando muy bien el tema físico y llega el palón de selecciones y tenemos cuatro o cinco lesionados. Es una barbaridad. Lo de Álava, por cierto, también parece igual que lo de Frenkie, igual que lo de Dembélé. Parece que son solo molestias y que no va a tener ningún problema, ¿vale? Lo digo así porque no creo que hubiera fingido Álava. Simplemente ha notado un pinchazo igual que ellos y ha dicho, por precaución me retiro y ya está, ¿no? En fin, lo que quiero decir antes de hablar de este palón de selecciones es, pese a estas bajas, no hay que poner ningún tipo de excusa, ¿eh? O sea, tenemos una plantilla larga y pese a que no esté Koundé, pese a que no esté Memphis, no hay que poner ningún tipo de excusa y hay que ganar los partidos, empezando por el del sábado que viene o domingo, no me acuerdo, contra el Mallorca. Eso es lo primero, no hay que poner ningún tipo de excusa. Pero el palón de selecciones es una vergüenza. Estamos a un mes del Mundial. Dentro de un mes, literalmente, empieza el Mundial. De hecho, en un mes ya están las convocatorias para el Mundial. Entonces, ¿por qué este palón de selecciones, no? ¿Por qué este palón de selecciones? Aquí en medio, que no quiere nadie, que no quiere nadie. Son partidos completamente amistosos. Yo no me quejaría si esto fueran clasificatorios al Mundial o clasificatorios a la Eurocopa, ¿no? Es que son partidos amistosos, ¿no? Hay gente que culpa a los jugadores y dice, es que los jugadores tendrían que renunciar a ir. ¿Cómo va a renunciar un jugador a ir a la selección a un mes para la convocatoria del Mundial? ¿Sabéis cómo quedarían los jugadores que renunciaran a ir? No, tienen que ir. Los jugadores tienen que ir a la selección. En este caso, luego, una vez ya pase el Mundial, es otro tema completamente diferente. Pero esto es una cosa entre clubes y la UEFA, la FIFA o quien sea, ¿no? Porque el palón de selecciones hace mucho daño al fútbol. Y me voy a explicar. Al final, el fútbol es un espectáculo. El fútbol lo vemos porque nos divertimos, porque sentimos pasión por nuestro equipo, porque nos gusta el juego, ¿no? Cuando lo que hacemos con el fútbol es parones de selecciones, cargar a los jugadores de partido, lo que pasa es que los jugadores se lesionan. Y ahora, por ejemplo, si Araujo y Koundé no pueden jugar contra el Inter, por ejemplo, ¿sabéis lo que pasa? Aparte de que el Barcelona pierde mucho. El espectáculo pierde mucho. Porque, obviamente, no es lo mismo que jueguen Araujo y Koundé a que jueguen los suplentes. No es lo mismo que juegue Messi a que juegue el suplente. O Cristiano Ronaldo, o Modric, o Pedri, ¿vale? Son un espectáculo verlos jugar. Y entonces, si tú están lesionados o están absolutamente reventados, obviamente que te van a jugar un partido al 50%. ¿Por qué? Porque al día siguiente tienen que jugar otro. Al día siguiente tienen que jugar otro. Y esto, a la larga, para el fútbol es muy malo. Para el espectáculo del fútbol es muy malo. Esto hace que las generaciones futuras se interesen menos por el fútbol. Porque lo que necesitamos para que el fútbol siga siendo el rey, para que el fútbol siga siendo el deporte más visto durante el tiempo, lo que necesitamos son menos partidos, pero todos de calidad. Partidos donde los jugadores puedan correr los 90 minutos. Donde los jugadores nos puedan hacer disfrutar. Y no tengan que ir frenados porque saben que a los tres días tienen que jugar otro partido. Y están absolutamente reventados. Y esto, todo esto es por dinero. Todo esto es por dinero porque quien organiza esto no piensa en el futuro del fútbol. Piensa en el presente. Piensa en, yo quiero explotar la gallina de los huevos de oro. Yo lo que quiero es que... Yo quiero ganar dinero ahora. A mí me da igual lo que le pase al fútbol de aquí 20 años. Yo quiero ganar dinero ahora. Y ahora quiero amistosos. Y quiero que las elecciones se lleven dinero. Y quiero que la UEFA se lleve dinero. Quiero enriquecerme yo. Y me da igual el deporte. Yo lo que quiero es enriquecerme yo. Y así, así nos va. Así nos va. Pero no solo en el fútbol. Nos va así en el fútbol y en la vida. En pensar solo en nosotros mismos. En pensar solo en el presente. Voy a fundir a estos jugadores sabiendo incluso que esto hace que el espectáculo del fútbol sea peor. Pero yo me estoy llevando billetes y billetes y billetes. Y cuando el fútbol sufra. Porque los jóvenes no se sientan atraídos por el fútbol. Y cada vez haya menos gente que vea el fútbol. Porque esto va mucho más allá de la hora. Esto es algo que está cada vez más. Cada vez un calendario más comprimido. Más comprimido. Peores partidos. Luego nos quejamos de, ostras, qué partido, qué tostón. Los equipos no han jugado a tope. ¿Cómo van a jugar a tope los equipos, señores y señoras? ¿Cómo van a jugar a tope? Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque los jugadores llegan fundidos a final de temporada. Llegan absolutamente fundidos. Y se tienen que regular durante la temporada porque saben lo que les espera. Saben lo que les espera. Y si yo soy uno de los de la federación o uno de los de la UEFA que tengo X años. Yo digo, ostia, durante estos 10 años yo me voy a enriquecer. Lo que le pase al siguiente me da exactamente igual. Lo que le pase al siguiente, una vez yo ya me habré hecho rico. Yo todo esto ya lo habré ganado. El resto que se apañen. Y esto es lo que pasa. Y encima, pues bueno, pues a esta vez nos ha tocado a nosotros. Y no estoy haciendo este vídeo porque se hayan lesionado 4 o 5 del Barça. Si se lesionaron del Madrid, también. Al final el virus FIFA es algo que llega a todos los años. Una vez le llega a un equipo, otra vez le llega a otro. ¿Puede ser que sea por la preparación física? Puede ser. Pero no lo sé. Pero sinceramente no creo que estén fingiendo. Y más un jugador como Araujo que a los 40 segundos se tiene que retirar. Para eso directamente le dice al míster, oye, que no juego. Igual que Álava, igual que todos estos. Y la baja de Koundé nos va a hacer mucho daño. Pero bueno, si llegamos al sábado que viene y juegan todos estos, yo voy a decir, oye, pues igual sí que han fingido y ha sido una estrategia del Barça. Pero no va a pasar. Veréis que no va a pasar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.